Yo creo que es un tema importante y me interesa porque también ha sido una discusión política aquí en México y de hecho, en el periodo que yo estuve de embajador, había una discusión acerca de si estábamos en un proceso que, un proceso regresivo o un proceso que avanzaba, un proceso de apertura o no. Yo mantuve siempre y de alguna manera mantengo la posición de que Cuba está viviendo un proceso transicional que empezó hace tiempo, incluso empezó con el periodo especial, con la caída del muro de Berlín, etc. Que cada país tiene su transición muy específica y particular, nosotros hemos vivido una transición compleja, interesante, larga también en México. Un ex embajador chileno en nuestro país escribió un libro que se llama La Transición Inacabable, refiriéndose a su país en Chile. O sea, todos percibimos los procesos de transición de una manera distinta, pero sí tiene que ver con la especificidad del país. Yo creo que es importante para, no solamente para ustedes en la discusión que tienen adentro, sino para la discusión internacional y para la opinión pública internacional, tener más claridad sobre este proceso y sobre la idea que se está teniendo. porque sí son, o sea, es lo que usted dice, cuando yo estaba ahí no había, no existía el Twitter, por ejemplo. Hoy existe y eso ha cambiado radicalmente, incluso la manera en que yo me puedo comunicar con mis amistades en la isla. Y yo creo que ese es solamente un factor, por supuesto, y usted mencionaba otro, que es un poco el cambio de espíritu de la gente. Pero yo creo que esto amerita un abundamiento por parte de ustedes, quienes tuitean, quienes analizan, porque es una transición que tiene una especificidad importante de entender. Entonces, me interesaría sus reflexiones más sobre este tema, la transición, la contradictoriedad, que lo es, por supuesto. Pero esa es la naturaleza nata de una transición, es la contradictoriedad. Entonces, me interesaría su punto de vista sobre eso. Y quisiera regalarle al final, antes de que se vaya, no sé si van a salir corriendo, el libro que escribí sobre mi experiencia como embajador en Cuba, que creo que puede ser interesante. Muchas gracias. ¿De qué año, qué año estuvo usted? 2000, 2003. Ya, sí. Hay otra pregunta por allá atrás, por favor. Dijiste que era una diplomática, me gustó eso, ¿qué dijiste? ¿Una diplomática popular? Sí. El presidente Vicente Fox decidió cuando fue a Cuba reunirse con la oposición cubana, y así le fue con el gobierno de Cuba. A los mexicanos los pone muy nerviosos esa relación con el gobierno de Cuba, ¿no? Les cuesta mucho trabajo. No quiero pensar, pero por algo no estás en la Comisión de Relaciones Exteriores, si estás en la de Justicia. Después el presidente Calderón también, nervioso por esa relación, decidió no ver a ninguno. ¿Qué le recomienda la diplomática popular al presidente Peña Nieto cuando vaya a Cuba? Lo invitas a tu casa a echar un trago, un mojito. Debe reunirse con ustedes, les hace bien, les hace mal, cuando un presidente mexicano se reúne con ustedes. ¿Cuál sería tu recomendación de diplomática popular, como te llamaste, Giovanni? Muchas gracias. Una pregunta más, por favor, aquí enfrente. Giovanni, perdona que te tutee, pero es que te leo desde 2009 y siento que te conozco desde entonces. Mi pregunta es, después de presenciar lo que presenciamos aquí y que hemos visto que te ocurre desde que saliste de Cuba y desde Cuba, ¿no? Y que además no es nuevo, ¿no? Los insultos que hemos escuchado que te gritan son los mismos que les gritaron a la gente que salió en el Marielo y desde antes. Y mi pregunta es, si hemos previsto cerca, por lo menos un cambio fuerte en el régimen, las cosas van a cambiar algún día, ¿no? ¿Cómo visualizas tú, cómo vislumbras tú una reconciliación en este tono, ante tantos insultos? No se puede ni siquiera dialogar, no se puede pedir argumentos. En México hemos tenido divisiones fuertes también, 2006 quizás fue una de las más fuertes que habíamos vivido. Y nunca fue con esta violencia, con esta virulencia, no se puede hablar, no puedes decir que piensas algo distinto, porque si fuiste a la SINA, te pagó Estados Unidos. Si tienes tuiteros fantasmas, es porque te están pagando. En fin, no puedes moverte, no puedes hablar. Aquí viene una reconciliación que nos la trae finalmente la democracia. ¿Tú crees que en Cuba cuando venga una democracia, una competencia de partidos, estos insultos, esta violencia, que incluso viene de gente que ni siquiera conoce Cuba, pueda darse? Bueno, voy a tratar de recordar más o menos, hice algunos apuntes aquí, ¿no? Sí, yendo a la pregunta del ex embajador, yo también pienso que estamos en transición, ¿no? No tanto por voluntad del gobierno, sino porque la vida misma y la propia gente está llevando, pues, el país a cambiar, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era adolescente, que yo me imaginaba que íbamos a tener un día del cambio, una fecha del cambio. O sea, me imaginaba un poco la gente saliendo a la calle un día con banderas, gritos, abrazos, diciendo, terminó. Ahora, un poco más adulta, no creo que vayamos a tener una fecha. Creo que un día vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que el sistema se deshizo en el camino, ¿no? Ahora mismo, el gobierno cubano está planteando toda esta serie de flexibilizaciones en el plano económico como una especie de perfeccionamiento o actualización del sistema. No lo creo. Lo que en realidad está ocurriendo es que un sistema rígido, cerrado, atado y bien atado, está tratando de adaptarse a las condiciones, pero es un sistema tan rígido que cualquier cambio lo fragiliza mucho. A mí me gusta usar la metáfora, y disculpen si ya la oyeron otra vez, pero es una metáfora que me encanta, de la vieja casa de La Habana, ¿no? Usted que ha estado en La Habana sabe que por doquiera hay esas mansiones tan hermosas, ¿no? Que uno se para grande y dice, ¿cómo está en pie esto? La pintura no existe, los balcones se están cayendo, las vigas están oxidadas, las rajaduras parten desde el techo y casi que llegan a la base de la casa. O sea, pasan huracanes, ciclones, viento fuerte, sol y la casa en pie. Un buen día a alguien se le ocurre reformar la puerta, saca un tornillo de la bisagra y la casa se cayó. Ese puede ser el proceso en que está ahora el castrismo. Un proceso de tratar de ajustarse a las nuevas exigencias, tratar de abrir pequeños bolsones de autonomía económica, pero yo creo que ahí se está sembrando mismo, el propio castrismo está sembrando su final, ¿no? En todas estas flexibilizaciones. Si somos conscientes o no de que estamos en transición, me parece que muchos cubanos no se dan cuenta, se desesperan, piensan que va muy lento, piensan quizás que todo es lo mismo. Yo percibo, sobre todo en los últimos meses, un acelerón en el cambio. Y ya repito, no por las reformas que se están llevando a nivel de gobierno, sino por lo que está cambiando en el interior de las personas. Las tecnologías y la información es increíble como está cambiando el espectro. Y es una lástima que usted no haya podido vivirlo, porque, bueno, en esos años no era así. Pero le puedo decir que la información en Cuba hoy se compra o se transmite por terabytes. Ni siquiera megabytes o gigabytes. Terabytes. Vas a un lugar, vas a casa de un amigo, vas a un mercado informal y le dices, ponme aquí un terabyte de información y audiovisuales. Y se va usted a casa con un montón de materiales que sí, hay mucho material frívolo y sin ninguna trascendencia, pero también están todos los documentales de la caída de los regímenes de Europa del Este, todos los documentales sobre la situación en Corea del Norte, que los cubanos tenemos mucho apetito ahora mismo de ver. Entonces, sí, yo pienso que estamos en transición, está cambiando. Depende mucho también de lo que hagamos los ciudadanos si dejamos esa transición a que el gobierno la maneje a su antojo y le ponga la velocidad, o si nosotros empezamos a dictar la velocidad. Y ese es el punto en que me parece que ahora mismo estamos viviendo. Que el gobierno está más a la defensiva, está tratando de poner frenos a la realidad, mientras que la ciudadanía, la opinión pública, los nuevos fenómenos modernos están empujando el carro, ¿no? Pero sí, yo pienso que estamos en esas contradicciones de la transición. En relación con reunirse con la disidencia, a Cuba van a visitar...